Porque vamos a tener visita, viene Moenia, y vamos a tener boletos también, Flaco y la güera de mediodía. Así es, que estén pendientes, que estén pendientes, porque habrá invitados, habrá casa llena en el estudio. Moenia tiene presentación, ya lo dijo la LIC, pero muchos proyectos en puerta también. Además, Guns N' Roses en la show de Guadalajara. Aquí faltan cuatro días. Estamos llevando la cuenta regresiva, Rosalba, pero los tapatíos, ¡ah, qué bien la pasaron! La pasaron muy bien, pero no mejor que nosotros el domingo, flaquito. Oye, y también quien está de festejo el día de hoy es Verónica Castro, 70 años, en medio de la polémica todavía por el tema de Yolanda Andrade, pero sí muy festejada, quédense con nosotros. ¡Inconfundible voz y sonido de Moenia en casa! ¡Venga, no va! Aquí tienen al pan número uno, vienen. Gracias, gracias. Bienvenidos a la Sultana del Norte. ¿Cómo andan? ¿Contentos? Muy contentos, muy contentos. Sí, de por sí siempre estar por acá es un placer ahora con el pretexto de invitarlos a este inicio de Ciudad de México. Y decidimos hacerlo ya este viernes en el auditorio, en el... City Banamex. City Banamex. Y celebrando además 30 años de carrera que se dicen fácil, pero yo los admiro mucho porque son de los pocos que se mantienen fieles a su estilo. Así es, fíjate que sí. Y también lo hemos dicho en otras entrevistas que la verdad es chistoso, pero nunca hemos festejado. La buena suerte a este tubo, que seguramente va a resultar todo un éxito. Gracias, claro. Y el público ya nos está esperando, ¿no? Y lo decíamos, fueron dos años, pues de puro zoom, dos años de estas tocadas que gracias a la tecnología se lograba, pero ya el calorcito. No, no tiene nada que ver. Sí. Y esto es lo que más extrañamos es este contacto directo con la gente. Que están haciendo un nuevo disco, ¿no? Estamos haciendo un nuevo disco. Amante Bandido, me encantó. Gracias, gracias. Me encantó, o sea, como... ¿La vamos a estrenar acá? Ah, la vamos a estrenar acá. Nunca la hemos tocado. Nunca la hemos tocado. Es la primera vez que la tocamos en vivo. Y es, sí, Amante Bandido es parte del nuevo proyecto que vamos apenas a estrenar, que es el Estéreo Hits 2, que es la segunda edición, digamos, la segunda parte del Estéreo Hits 1, que hicimos ya esos shows ahora que estamos de regreso. Hay que aprovechar, señores, tenemos que estar presentes en la arranca de esta gira. Que, por cierto, la League muy temprano estaba regalando los vuelos. A ver, ahí tenemos los nombres de los ganadores. ¿Quiénes se van a ir a ver a Moen y a Estefan? Qué mejor anuncio, ¿no? Qué mejor. Sí, muy bien. Muy bien, padrísimo. Quedan algunos boletos. Van a ver qué show, se la van a pasar muy bien. Es garantía, es un compromiso de nosotros que si nos van a ver, van a salir contentos de haber visto. Pero me estaba diciendo, que ni me canten morir tres veces. Se los fueron morir tres veces. Yo los conocí en secundaria porque morir tres veces me hizo llorar en secundaria, chicos, morir tres veces. Pero estamos chavitos todos. Pero estamos chavitos todos. No nos vamos a balconear, pero ahí los conocí. Somos chavos. Sí, cómo no. Qué bueno, qué bonito está. Sí, sí, sí. Ahí nos vemos entonces de este próximo viernes. Vamos, buenísimo. Un aplauso para Moenia. Gracias. Ahí vamos a andar, ahí vamos a andar. Hasta Sandy, que anda por aquí también, ya está alzando la mano, que tiene su boleto, está preparada. Estamos listos para rockear. Oye, ya rockearon en Mérida y ahora en Guadalajara. Ahí les tocó, Guadalajara. Qué bien lo pasaron desde la llegada. Ahí van en las camionetas, iban saludando a toda la gente. Sí, va un flaquito. Está pianito y todo ahí para uno de los grandes clásicos de Guns N' Roses el domingo. Ya quiero que sea domingo. Ya, ya va a ser domingo, flaco. Tranquilo. Oigan, y ustedes que nos están viendo, no se queden fuera y sigan siendo parte del 30 aniversario de Chilis. Te cuento y te cuento a ti, flatito, que yo me siento en casa cada vez que voy por un favorito de la semana, los cuales les platico que tienen un 30% de descuento. ¿A poco eso no es razón de festejo? Chilis nos consiente porque esta semana es de 30% de descuento en entradas y boneless, tus favoritas. No se les antojan unos boneless bañados en una de las 7 salsas que tienen para ti y servidos saladito con aderezo blue cheese. ¡Qué rico! Todo el sabor de Chilis, ya, anímense y vayan por su promoción porque en Chilis festejamos 30 años de pasarla muy bien contigo. Salsita la más picocita, ¿eh? Ah, sí, esa es la que más le gusta. Esa es la que a mí me encanta. La que pica. Oigan, regresamos un poquito más adelante. Quédense con nosotros hoy más en Telediario. Muchas gracias, Dani. Excelente miércoles para todos. ¿Y qué creen? Cuatro, cuatro días para que llegue Guns N' Roses aquí al Estadio Móvil. Súper, le tengo las imágenes del excelente show que tuvieron en Guadalajara. Oye, les fue increíble, pero ahora vámonos a recordar el reto que vivimos ayer, el reto que se está llevando a cabo por esta guitarra autografiada. Primero, Manuel Gallardo. Vente, la manita rockera de Pamela. Manuel Gallardo, ¿cómo subió el cerro de la silla? Vamos a recordarlo. Se perdió. Eso lo vimos ayer, nada más fue un recordatorio del primer reto. Y ahora vamos a ver cómo le fue al segundo reto. Lo voy a leer para no regarla con el nombre José Elías Moreno. ¿Qué no haría un padre por su hijo, Pamela? Sabemos que este reto era para mayores de edad. El chico, su hijo tenía 17 años, entonces el papá dijo, yo me voy a poner botargas para que mi hijo se lleve esta guitarra autografiada. ¿Vamos a verla? A ver. Qué padre, Pamela va a llorar porque dice justamente que no haría un papá por sus hijos. Pues ahí está, ponerse las mil botargas para que el niño se lleve su guitarra autografiada. Vamos a ver si tiene suerte. Ojalá que sí. Vamos a ver si es el más votado. Pero ya por último, el tercer reto, que este también está muy intenso. Ahí te va. El reto de Chucho Ramírez. Él es tatuador y de hecho Axel fue su inspiración para empezar a tatuar gente. ¿Y qué crees? Ahora dice, yo quiero plasmarme la cara de mi ídolo en toda mi pierna. Se lo tatuó. ¿Quieres ver? A ver, vamos. Se la rifó, mis respetos. Y la verdad es que le quedó increíble. Igualito. Pero aquí no vamos a jugar sucio porque ya le estaba diciendo, los tatuos si votan por mí, pues ahí ya ustedes. Pero vamos a meter a votación esos tres retos, el del cerro, el de la botarga y el del tatuaje. Los tres se la rifaron. A ver, dale. Pamela, ¿por quién va a votar? Va a decir, no, no lo digas, no convenzas gente. Mejor que la gente elija. Libre albedrío. Bueno, el que casi me hace llorar, no me voy a decir. Ok, pues ahí está el favorito de Pamela. Los tres, la verdad, mis respetos, aplausos. Cualquiera de los tres estaría padrísimo que se lo llevara. Entonces, recuérdelo. Dosporunosuperboletos.com. Este domingo tenemos una cita para rockear ya casi cuatro días para contarnos. Ahí vamos a estar nosotras dos, ¿eh? Y mucha gente aquí de Multimedios va a estar ahí porque nos encanta y sabemos que la vamos a pasar súper bien. Entonces, ojalá los veamos ahí en primera fila para todos rockear juntos. Así es, hasta aquí el chismecito, Pam. Gracias, Rosalba. Hacemos una pausa y ya regresamos.